¿Cómo andan? Se los oye bien, ¿eh? La terapia para él. No, no, no. ¿Ustedes están preparados para el amor? ¿El verdadero amor? Equilibrio. Parecen relojes, pero son balanzas que van a ayudarles a equilibrar su relación. Cada uno de estos lo que va a hacer es registrar las millas que sumen o resten en la relación. Una vez que se acumulan las millas las podéis gastar en planes que os den placer y que no incluyan a la pareja. Mamá, vamos menos de una semana y te juro que veo un cambio enorme. Te volviste una esclava del amor. Ay, ese color como te queda, por favor. Carajo, ¿les está pasando? Puede ser la famosa crisis de la mediana edad. ¿Cómo venís con las millitas? Mirá que el primero de diciembre nos vamos a Cancún, ¿eh? Vos también juntaste muchas millas, ¿no? ¿No será que las querés cambiar por algún viajecito a... no sé, ponerle... ¡Cancún! El primero que llegan a mil millas se va de viaje, bebé. Necesito mil millas, muchísimo. Si rellenás la cubetera de hielo, tres millas. Esto es perverso. ¿Qué haces, mi amor? Me gustaría mucho sacarla para ti. No tenés idea con quién te estás metiendo. Lo sé perfectamente. ¿Qué vas a perder? Bueno, pon un poquito de sal. Bueno, gracias. Gracias.